La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo recibió las impugnaciones presentadas por los abogados de los 36 sentenciados por el Tribunal de Mayor Riesgo E por su implicación en el caso Los Marrocos. Las apelaciones atacan la decisión de los juzgadores al considerar que no se tomaron en cuenta diferentes elementos, con los cuales afirman que los hoy condenados no son culpables de los hechos que se les imputa. En este caso, el Tribunal de Mayor Riesgo E impuso penas que van de los 3 a los 66 años de prisión en contra de la estructura que supuestamente habría trasladado droga de forma ilícita a lo largo de la región sur del país, así como cometido diversos actos de sicariato, liderados por el exalcalde de Nueva Concepción Escuintla, Otoniel Lima. De momento, se espera que los magistrados realicen los análisis respectivos antes de citar a cada una de las partes para que expongan sus argumentos y así tomar una decisión al respecto.